Pagamudeando en mi cochecito Por detrás de la calle de la ciudad Tirando al aire unos piropitos A las penitas al pasar Pagamudeando en mi cochecito Por detrás de la calle de la ciudad Tirando al aire unos piropitos A las penitas al pasar Andaba encendido Buscando aventuras Y apareció en el camino Con tu sabrosura Rodas diente Rosa que quema Encontré en una esquina Y caí en tobera Flor caliente rosa De fuego que quema De mi porta avenida Y caí en tobera Y caí en tobera Y caí en tobera Yo fui buscando aventuras Por un camino Y encontré una hoguera Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Por la encendida calle de la ricura Tirando al aire unos piropitos Y disfruto sabrosura Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Flor caliente rosa Que me quema El fuego de tu candela Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Sonrisa coqueta Que piel tan bonita Mire de reojos Y tus cableros 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 Y desde entonces vivo preso Del pecado Ando buscando aventuras Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Disfruto el de esta herida Tu boca a pesar de vida Me sopó Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Que he mirado Al llamar viente Inteligente Amor transpira Y desde entonces Para mi, para mi, para mi, para mi, para mi, para mi todo lo querés Y desde entonces me abrazo Y desde entonces Que flor candente me ofrena Rosa de fuego que quema Y desde entonces me abrazo Y desde entonces A una ilusión, un deseo profundo Tener de mis brazos Olvidarme del mundo